¡Bienvenidos a un nuevo video en Toys in the Box! El día de hoy les traemos el paquete de Claire y el Stegosaurio, inspirados en la nueva película de Jurassic World The Fallen Kingdom. ¡Empecemos! Al frente de la caja tenemos una ventana que nos deja ver las piezas, y al reverso tenemos imágenes de las figuras. ¡Vamos a sacarlo! Despegamos el blister del cartón y podemos ver el fondo del volcán en erupción. Las piezas vienen sobre el blister. Tenemos un Stegosaurio, un accesorio, y a Claire. Comencemos con Claire. Podemos ver su cabello pelirrojo y el rostro bien detallado. Como parte de la ropa tenemos una chamarra amarilla, pantalones cafés, igual que las botas y una blusa verde. En cuanto a articulaciones, tenemos en el cuello que puede girar y tiene un ligero movimiento de arriba hacia abajo. Los hombros pueden girar, subir y bajar. Los codos pueden flexionarse, estirarse y girar. La cintura puede rotar. Las extremidades inferiores pueden moverse hacia arriba, hacia atrás, y por último las rodillas se pueden flexionar. Contamos con dos tipos de plástico. La solapa de la chamarra es de plástico flexible y el resto es de plástico duro. Para poder mantenerla en pie, hay que inclinarla ligeramente hacia enfrente para que mantenga el equilibrio. Para complementar a Claire tenemos un accesorio. Es de color gris con una pequeña pantalla en azul. Se puede colocar muy bien en la mano de Claire. Finalmente tenemos al estegosaurio. Podemos ver las placas de su lomo en color gris y el resto del cuerpo es de color verde claro. En general es de plástico flexible con un poco de refuerzo en la parte del cuerpo para darle apoyo. Aunque no tiene gran detalle en la cara o variaciones de colores, me agrada que se puede sentir la textura de la piel a lo largo de la figura. En comparación con otras figuras de la línea, como humanos tenemos a Owen, que son casi de la misma altura. Y a Maisie, que es más pequeña. En cuanto a los dinosaurios, tenemos a Blue, que es más alta. A Baby Blue, que es más pequeña. También tenemos a Stiggy, que es un poco más bajo. Y por último tenemos al Indoraptor, que es el más grande. Es una buena figura de Claire, acompañada de un estegosaurio que podría ser una cría. Además, es posible que sea una gran referencia a la misma cría que vimos en The Lost World con Sarah Harding. ¿Sabías que nuestro personaje femenino de Jurassic World y la cría de estegosaurio llevan el mismo nombre? Antes de despedirme, quiero mandar saludos para... Mohawk el Raptor, Edwin Cruz, Velocidani y su prima, Agustín54, Kevin Flores y Yeyo Ruiz. Muchas gracias por seguirnos. Si te gustó el video, regálanos un like. No olvides suscribirte y compartir el video para que seamos más Indaboxers en el canal. Síguenos en Facebook e Instagram. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!